¡Buenos días, mis chavalones! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de vlogs. Espero que estén bien. Hoy estamos a 3 de enero 2020. ¿Por qué no lo estamos? Le estoy dando aquí a desayunar a Luna. Y en la boca, en la boca, ¿qué hace? Y aquí yo tengo mi campo, pera. No lo vas a desayunar de plastilina a su hija, ¿eh? Luna. De mi cepillo, aquí lo puedes poner. Que le compramos un cepillo que viene... Era un kit que compramos en Walmart, que lo tienen en 4, en 10, lo en 4 y lo en 4. Y traía esa cosa. Y miren, le estoy dando ahorita de comer a Luna. Le estoy dando pancakes de avena, los que yo hago. Le estoy dando yo a ella. Nomás que, pues sí, si a mí me llenan, le dicen en la hiena, pues se me llena esa Luna. Y tiene esto, Luna, haciéndose con la boca. ¿Qué, qué, qué? Luna, ¿quieres más? Le doy, le doy que, que le muerda poquito. No, no, no. ¿Más? Luna. ¿Más? No, ya no quiere. Ya no quiere. Yo le di, no, no era mucho, porque como les digo, si a mí me llenan, pues imagínense, es de avena. Es como esa avena. Le doy eso a ella. Ahorita le compré también una avena de bebé. Y eso también le di. Acabamos de desayunar y ahorita también me estoy tomando aquí mi café. Me ha estado gustando mucho esta taza. Mi hermana me la regaló, mi hermana. Así que, buenos días, chabrones. Espero que ustedes estén más reponidos de ahorita de repuestos. Me han hecho reponidos, repuestos ahorita de Navidad, de Año Nuevo, porque la verdad que yo estoy tratando y, ay Dios, cómo me ha estado costando. Pero bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. Gracias por estar aquí y, pues, espero que se queden viendo todo este vlog. Me han pasado varias horas y no les he grabado. Sorry, chabrones. Es que estaba hablando con mi hermana como por tres horas. Ahorita voy a ponerme a hacer la cena. Miren, les voy a enseñar. Miren, les voy a enseñar. Ya está, a ver si no se pasaron. Puse a asar los chiles. Porque voy a hacer chiles rellenos, pero sin capear. Esta receta la tengo en mi canal. Les voy a estar dejando el enlace para que ustedes vayan a verla. Esa receta es muy vista y está súper deliciosa. En serio, muy, muy rica. Muy rica. No tienes que capearlos, nada. O sea, simplemente meterlos al horno, los vas a rellenar de queso. Están súper ricos. A mí me encanta. Y la salita que preparas para ponérselo encima, súper rico. Sí, sí, niña. Y se preguntan de mi árbol, por qué sigue mi árbol puesto hoy 3 de enero. Es porque me gusta, si no sabían, si son nuevos aquí. Me gusta a mí esperar que pase del Río de Reyes y lo quito. Es una tradición que he estado haciendo por muchos años. Y si ustedes no me seguían hace tiempo, pues es lo que he venido haciendo por mucho tiempo. Así que, bueno, voy a ponerme a pelar estos chiles. Y, este, y una vez ponerlos aquí en un lado para que rato los empiece a llenar de queso. Me gusta usar queso cotija. No me gusta usar queso mozzarella. Me gusta usar queso cotija o queso fresco. Pero la mayoría es queso cotija porque el queso cotija tiene un sabor bien rico. Súper rico. A mí me encanta. Voy a ponerlos aquí en el... Como este. Sí, mi amor. Y voy a poner un poquito de agua en un... En un, este, en algo en un traste para que se despegue. Miren, estos ya estaban empezando a ser feos. Y le corté el restante para que los pudiera seguir usando, ¿me entiendes? Porque en mi casa no me gusta desperdiciar absolutamente nada. Así que, mande. ¿Ahorita aquí puedes ponerme... ¿Está bien para que lo ponga en mi paleta? No. Por favor, es que me gusta. Sí, mi amor, pero no, hija. Es demasiado dulce. Tú me estás pidiendo... No me estás pidiendo un caje. Tú quieres Miguelito, el que es dulce. Y no, es demasiado azucarilla. ¡Equipi! ¡Equipi! ¿Dónde están tus calcetas, Luna? ¿Dónde están tus calcetas? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Equipi! Mándame beso, mamá. Beso, mamá. Mándame beso. Beso, mami. Beso. Estoy haciéndole aquí frijolitos con tortillita para Luna. Todo se lo mezquina. Más que lo estoy así batiendo bien. Porque mi mamá me dijo que... Trate de que esté chiquito para que no se la vaya a pegar a su... A su pancita. Algo así me dijo mi mamá ayer. Así que... Vamos aquí. Lo estoy machacando bien, muy machacadito. Le eché un poquito de tortilla ahí. Ya ven como cuando nosotros éramos chiquitos, al menos mi mamá ese casi nos daba. Saldo de frijol, con tortilla, frijolito. ¿Qué es eso, Luna? No te vayas de lado. Así. Más. Lo que es ser bebé. Yummy, yummy. Ah. Abre la boca. Ah. Le dan... Le dan como son las encías de arriba. Abre la boca. Luna. Ah. Abre. Si no, no te voy a dar. Abre la boca. Así. Ahora sí. A ponerme a hacer la comida. Ya ese rato hice el... Los chiles. Ahora... Lexani. Ahora voy a hacer la... ¿Dónde? Aquí, aquí. Ahora voy a hacer la... El arroz. Esto lo voy a hacer aquí en esta. Creo que siempre me ven ustedes haciendo arroz. Se me olvidó que estaba haciendo vlog hoy. Y se acabó de ir mi mamá. Cheque, 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 cheque. Ay. A mi mamá sí le estaba haciendo ahorita a Luna. Y luego le da la base así. Y la lea le iba para atrás. No, mami. Sí le digo, viendo a mi mamá. Porque ahí le dije que viniera. Porque iba a hacer este... Chiles rellenos. Chiles rellenos. Pero los que les dije. Que son sin capear. Y le gustaron a mi mamá. Creo que es la primera vez. Espérame. Creo que es la primera vez que mi mamá los prueba. Así. No sé. Creo que una vez le llevé. Porque cada vez que yo hago chiles rellenos siempre lo doy a mi mamá. Pero esta vez son... Ir a la ir. Cheque, 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 cheque. Este, pero esta vez le... Le dije que se viniera. Porque ayer vino. Y este, comió con nosotros. Y le dije que se viniera para acá hoy. Ah, no. Creo que no les he enseñado. Se me ha estado pasando. Pero Luna ya tiene dos dientes. A ver, Luna. A ver sus dientes. Ah. Ah. A ver, a ver mi boquita. Ay, miren. Miren esos dientes. Ay, miren esos dientes. Ay, mira. Ve, tú tienes esos dientes. Sí le pueden ver. A ver, a ver. A ver esos dientes. Oh, my goodness. Luna tiene dientes. Wow. Ay, qué bien que los usa ella para masticar. ¿Verdad? ¿Verdad? Cheque, mamas. Sí. Luna ya come bien. Desayuna, almuerza y cena. Y come fruta. Y que ella lo mastica. Usa sus dientes. ¿Verdad? Cheque, mamas. Mira quién es. ¿Quién es, mi amor? Mi niña. Se mira en la cámara o se mira en el espejo. Y se emociona. Se emociona al verse. De verdad que sí, mamas. Ya le vamos a empezar a lavar sus dientitos. Voy a comprarle ya su, este, un, un, este, es un entrenador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cargó Lexa y lo compré? Que trae pasta para, para así, para ellos. Así que es para entrenar. Y le voy a comprar su pasta, su cepillo de dientes para lavarle ya sus dientesitos. Porque aunque no lo crean, a esos dos dientecitos les puede salir caries. Y es importante ya, pues, empezar a lavar su boquita en las mañanas. Yo sí la hacía con Lexa. Igual, todas las, muchas de las cosas que hago con Luna, las hice con Lexa. Y así que, son cosas que no se me han olvidado. Irala. ¿Qué es eso? No, mami. No hagas eso. Pues sí. Mira, diles, diles. Ok, buenas noches. Porque yo ya tengo mucho sueño. Mírame, ya tengo mucho sueño. Diles bye bye. Bye bye. Diles. Bye bye. Bye bye. Sí, con el manito. Bye bye. Dale, mamá. Dale. Bye bye. Bye bye. Buenas tardes. Feliz 4 de enero. Esta niña sigue siendo para atrás. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. ¿Otra vez? Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Se cae, se cae, se cae, se cae. Buenos días, chavalones. Buenas tardes, me lo han dicho. Ay. Me voy a meter a bañar. Ay, Dios mío. No quiere estar acostada. Quiere estar sentada esta mujer. Sentada. A ver. Así quiere estar ella. Así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Que luego se avienta a agarrar las cosas. ¿Qué pasa, hija? ¿Quién es? ¿Quién es esa bebé? Que está ahí llorando. ¿Quién es? ¿Es Luna? ¿Sí? Es Luna. Mira nomás. ¿Qué traes en la mano? Cuenta de su hermana. Ya nomás. La anda esgrineando ahí. Estuve sentada desde las 10 de la mañana. 10, como 10.50. Casi 11 ya. Estuve como una hora y algo sentada. A ver, ¿qué horas son? Estaba ahí jugando con Lexan. Estaba viendo videos. ¿Qué horas son, pues? Una hora y media estuve sentada. Miren qué rico se sintió. Nomás estar ahí sentada, no haciendo nada. Así que me quiero meterme a bañar. Quiero lavarme el pelo. Hoy me toca lavarme el pelo. Ayer no me lo lavé. Así que a bañar. ¡Ay! A bañarme. Me toca. Sí. Y ya el fin de semana que viene, yo creo. O la semana que viene, tengo que quitar el árbol. Porque ya el lunes ya es el Día de Reyes. Y pues todavía no la he quitado. Así que me toca ya la semana que viene. Porque ya ven Día de Reyes y esas tradiciones que nosotros tenemos. Así que es lo que vamos a hacer la semana que viene. Ya no la puedo dejar aquí en la cama. Miren, miren, miren. Hasta dónde ya va. No, vente para acá. Ya la vamos a pasar. Vamos a pasar la cuna para acá. Porque ya Luna en el Moisés ya no entra. Así que vamos a pasar la cuna. Para acá. Y ahí la vamos a poner a Luna. Estábamos podiendo comprar una cama más grande. Pero luego a Serafín que pues ahorita... Pues no, porque si no, no. O sea, se va a ver muy apretado aquí. Hasta eso estoy pensando vender ese mueble y comprar uno más chiquito. Porque la verdad que... Pues no, o sea... No me gusta que se vea muy apretado aquí en mi cuarto. No me gusta. Me siento como apretada. Así que por eso trato de no tener tanta cosa ahí. Así que este... Voy a ver si no se me... Mete la loquera y yo solita paso la cuna acá. Ay, pero si no, la meto... Mañana le digo a ver que me ayude. Dejo al rato que llegue. Y la ponemos acá. Para que ya Luna duerma en su cuna. Duerma en su cuna. Porque Luna ya no cabe. Ya no cabe en su Moisés. Así que ya va a cumplir siete meses. Así que ya igual que Lexa le dejó el Moisés a la misma edad. Y lo vamos a poner en su cuna. Así que... Bye bye Moisés. Bye bye Moisés. Bye bye Moisés. Bye bye Moisés. Y si Dios... ¿Por qué está toda de puntita, hija? Miren, Lola. Luna, ¿por qué, hija? Se alcanza. Está de puntita como si de veras. Vamos a cerrar aquí. Y me voy a meter a bañar yo. Mientras Luna está ahí. Ya. Despierta. Up, 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 up. Despierta, despierta. Porque yo me siento muy buena rutina. Ok. Ya. Tengo que irme a bañar. Les comento que en la última hora, si no es que más. Estuve tratando de acostar a dormir. A Luna que tome siestas. Porque ya ven que les digo que no toma siesta ella. Se duerme nada más cuando termina de comer. Y ahí se queda dormida. Y después a los diez minutos se despierta. Pero, pues, ese no es el punto. O sea, ya dije. Ya es hora de que ya. Permíteme, hija. Ya es hora de que ella empiece ya a dormir. Y, pues, estuvo llorando un rato. Después le di de comer. Se durmió como por diez minutos en su cuna. Así que vamos a empezar poco a poco ya con... De que, pues, ella tiene que dormir en su cuarto. O sea, en su cuna, pues. Y ahorita aquí está, mírlo. Hola. Hola. Y estoy asando pollo. Que, ah. Este lo voy a usar para la semana. Lo puedo usar como en ensaladas. En diferentes tipos de comida. Pero más que nada lo estoy haciendo porque luego no me da tiempo para hacerme a mí de almorzar. Y no, hombre. Nomás excusas. Dije, no, no, no. Tengo que estar yo comiendo bien mis tres comidas al día. Así que aquí son dos pechugas de pollo. Y acá tengo más. Ahí está parte del pollo. Esta vez lo mariné con este ajo, pimienta y sal. Pero a mocajete. No pimienta así que le... Que tú le mueles. ¿Cómo se llama? Que le echas. Como esta. Que viene pimienta molida. No. O el ajo en polvo. No. El ajo fresco y la pimienta fresca. De esta. Se la puse en mocajete con sal. El ajo. Bien este molido. Aquí en el mocajete. Y miren. Sabe súper rico. Muy, muy delicioso. La verdad me salió. Ya hice el pollito. Ahora me voy a guardar el pelo. Le estoy agarrando más la onda. Me está el pelo. Pero pues obviamente antes de hacerles un video. Porque les voy a hacer un video. Estoy enseñándole cómo lo uso. Pues quiero agarrarle bien la onda. O sea, ya la agarré. Pero quiero como que más. Agarrarle la onda. Está un poco mojado mi pelo. Todavía. Porque lo traía amarrado. Y este producto. Que les enseñé. Que compré. ¿Sí ven? Este aquí. Que les enseñé. Right here. Está súper bueno. Me encanta. Me encantó. Te deja el pelo como yo quería que me quedara. Es para. Es protector. Pero también te ayuda a dejarte el pelo. Como brillosito. Ay, yo no sé por qué tengo comezón aquí. Ay, Dios. Pero bueno. Este nada más lo sprayeo. Prato de que no quede en el piso. Porque es como aceite. Tarán. Tardé. En total. Como unos. ¿En qué les dije? Cuatro. En unas. Como las. Algo. Quiero. Espérame. Tres, cuatro creo. Tardé como unos veinte minutos. En total. Son las cuatro. Tres veinticinco. Así que. Menos veinte minutos. Pero me gustó como quedó. Lex, Annie. Siempre cuando lo empiezo a hacer. Me lo hago como a la mitad. Pero. Y le puedo. Le puedo dar más volumen. Pero. Está bien así. Me gusta como queda. Y si pueden ver que queda como brillosito. Con esa. Con ese aceite que uso. Ese protector. Y ese lo compré en Walmart. En la luna le puse ese pantalón. Que era de Lex, Annie. Era su pijama. Pero ya. Lo vamos a sacar que está roto. Que mamas. Y vamos a jugar la lotería. Con Lex, Annie. Esta lotería me la dio. Me la trajo una vez su maestra. Hace ya tiempo. Pero. Este. Una vez tratamos de jugarla con Lex, Annie. Pero se desesperaba. Así que. Ya pues. Ahorita ya está más grande. Así que vamos a jugarla. ¿Lista, Lex, Annie? No. Ok. Pero tenemos que estar en la mesa. Luna. Luna. Ay. Ay. Los. El hot cake. Pancake. El mango. Mango. Yo tengo mango. La naranja. Yo tengo. Dale pues. El chile. Uh. Ya ganaste. La naranja. Dices que sí. Lotería. Porque tienes tres. Lotería. Bravo. Que dice mi hija. Que ya no. Que gracias por jugar con ella. Pero que se va a ir afuera con su papá. Mientras. ¿Dónde está Luna? Mírala. Hasta donde ya está. Ahí está. Ahí está. Estaba acá. Ahora está allá. ¿De baño? ¿Quieres bañarte? Uy. Mira. Te amo mañana. Te amo mañana. La voy a meter a bañar. Qué rico estar limpio. Uy. Mira. Ay. Mi mami ya me bañó. Ay. De chiva. Vamos a chicar y cambiarlo. Está hablando el grande. Sí. Mi amor. Ok. Ya. Hoy sí. Hoy sí me siento cansada. Hoy sí me siento cansada. Como que. Se cansó. Se nada más te llega. Y hoy es. Uno de esos días. Donde sí. Me siento. Cansada. ¿Qué pasa? Se ha llegado en español. Ya es oficial. Que Lexan. Ya se sienta. En la silla grande. Ya Luna. Ya se sienta. En la silla chiquita. Y ahora sí. Las cuatro sillas. Las usamos. Los cuatro. Así que. Pues. Ya. Los cuatro. Las usamos. Estoy cansada. Cuidado hija. Cuidado. Cuidado hija. ¿Quiénes son? Ahí va otra vez. Vaya. Ya. Ya no puede estar sola aquí en la cama. Porque no. Hombre. Me da un pendiente que se vaya. Hola chicos. Hola Lexan. Cuidado hija. 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 CC por Antarctica Films Argentina